Hola, mi nombre es Diego Zahid Camacho Rojas y represento a la provincia de Coclep, la tierra de la sal y el azúcar, en el distrito de La Pintada, la cuna del sombrero pintado, en representación de mi escuela Llanogrande de La Pintada. Agradezco a la Asociación Nacional de Clues de Leones por darme esta oportunidad de compartir con mis compañeros y principalmente a mi Dios que me dio esta oportunidad de expresarme con naturalidad. Recordemos celebrar la paz, que una paloma blanca nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos alcanzar, nos trae el amor, la alegría y la paz y quiere que todos vivamos mejor.